lugares que debes de visitar si vienes a california aquí se llama big sur aquí tienes derecho a caminar acampar tiene regaderas tiene para hacer hiking está muy bonito espero y te agrada este lugar te dejo la información al final del vídeo estos son los espacios para acampar y limpia y 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 Como que no trae mucha agua Pero en ciertas partes Hacen pocitas de agua Como ahí Ahí ya estaba más Para nadar Para que cargues tu teléfono Cargadores Tus lámparas Y aparte Tienen sus baños Únicamente tienes que poner Es monedas Y te da 5 minutos por moneda 15 minutos para bañarte 3 monedas no está mal Unas Sonidos 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 vamos a mirar las piezas que para los niños ay no, también para los imágenes vamos a ver los colores vamos viene siendo como un puente aquí es donde tiene que venir mi nieta a conocer esos lugares vamos a mirar las piezas como los protegen como los protegen Sí, es un panal Sí, bien dijiste Vamos a pasar el puente, cariño ¿Puedo dar un besito aquí que tenemos tiempo? Sí ¿Me da todo? Sí ¿Cómo quieres?